El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, fue bastante autocrítico, con lo que significó la humillación en el histórico 8-1 frente a Rear Plate en Buenos Aires. Además cuestionó cómo un club tan grande como Alianza no tenga canchas propias de entrenamiento. De alcanzar el título Alianza, ¿borraría esta mala actuación de la Copa Libertadores y en específico este resultado tan trágico? Yo no sé si borrar, pero sí ayudaría a que la gente vuelva a confiar en nosotros, porque borrarlo va a ser muy difícil. Sí, obviamente un partido no va a borrar lo que pasó en Buenos Aires. Nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir mostrándoles que aquel partido, como yo le dije a los muchachos el otro día, ese partido fue para el olvido y no fuimos nosotros. No puede ser que cambiemos tanto la cara de un día para otro. Ese partido, no sé, una gasta que fue para nosotros y no, 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 es difícil de explicar qué pasó. Entonces hay que dejarlo atrás, sabemos que no va a ser fácil borrar esa mancha, pero tenemos el campeonato local y tenemos que dar todo para ganarlo. Yo creo que hay que, lo que la gente quiere, lo que la gente necesita es a nivel internacional hacer un mejor papel de lo que se viene haciendo en los últimos 15 años. Puede ayudar un poco a la gente a olvidarse de este tipo de resultados, de situaciones. No solamente resultados, sino que Alianza hace casi 30 partidos que no gana. Entonces es algo que la gente lo lleva y sabe que hasta el año que viene no va a tener la oportunidad de poder doblegar eso. Entonces son varias sensaciones que el hincha tiene y que nosotros también obviamente las cargamos. Hace un análisis profundo, hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas, no solamente en Alianza, sino en el fútbol peruano. Pero hablando netamente de Alianza, se podrían haber hecho mejor las cosas. Hoy con el día del lunes, uno puede decir, sí, faltó esto, faltó aquello, sí, bueno. Bueno, pero con el día del lunes, porque ya sabemos lo que pasó. Yo creo que en un comienzo todo el que armó, los que planificaron esto, seguramente creyeron en esto. Ahora como no salieron las cosas, seguramente si se hacía esto, si se hacía lo otro, iban a ser mejores, y bueno, ¿y cómo sabemos? Ahora... Si era diferente, no iba a ser igual. Y son cosas que pasan, uno tiene una planificación, el club tenía una planificación, la hicieron, y salió mal. Para el torneo internacional salió mal, ahora es repensar para el próximo torneo internacional que tenga Alianza Lima, ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. ¿Es un problema el tema de la sede del entrenamiento? Sinceramente sí, hoy estamos sin sed, estamos trabajando en Matute todos los días, rompiendo la cancha todos los días, y es un problema sí, esperemos que se resuelva pronto, y poder tener un lugar digno de entrenamiento. Es una de las cosas que también conversamos con la gente en fondo, de que Alianza no puede ser que un 120 años de historia no tenga, no tenga un centro de entrenamiento, ¿no? Así que esperemos que pronto se pueda cumplir eso y está dentro del objetivo del fondo. Aunque al parecer, al pirata se le pasó la lengua con estas últimas declaraciones, ya que causaron un gran revuelo en redes sociales. Es por esto que el mismo delantero íntimo tuvo que salir a poner el parche en sus redes. De seguro, algún llamado a atención recibió por parte de la Erequiva Blanqueazul. Quiero aclarar que somos conscientes del esfuerzo que hace el club por darnos las mejores condiciones para hacer nuestro trabajo y rendir al máximo como profesionales. Si bien Alianza Lima no tiene una sede propia de entrenamiento adicional a Matute, somos un club con estadio propio que tiene como uno de sus grandes objetivos cumplir ese sueño de tener, luego de 121 años, un centro de alto rendimiento para nuestras diversas categorías. Sé que la directiva está trabajando fuerte en ello y que lo va a hacer realidad muy pronto. Este será uno de los más grandes logros para el futuro del club que tanto queremos. Por lo pronto, el equipo dirigido por Carlos Bustos se concentra en el duelo clave el domingo frente al Rojo Matador, donde se especula que el once que juega en Huancayo sería con Franco Azarbe en el arco, Renato Rojas, Jefferson Portales, Aldeir Fuentes y Ricardo Lagos en la defensa, Yosemí Bayón, Miguel Cornejo, Arley Rodríguez en la primera línea volantes, mientras que Edgar Benítez, Aldeir Rodríguez y Hernán Marcos irían en la delantera. Recordemos que Cris Amenavente está suspendido por tarjetas amarillas y no estaría disponible para este encuentro. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.